Algunos de los resultados interesantes que podemos rescatar de los tres años de investigación que se han podido desarrollar a partir del grupo de trabajo ha sido que las políticas públicas que promueven el deporte en nuestros países se centran sobre todo en una visión utilitarista del deporte, centrada en visiones conservadoras, que refieren a que el deporte solo tiene una o podría llegar a tener solo pocas versiones. ¿Eso qué quiere decir? Que el deporte en nuestros países no solo es una actividad en la que se compite y en la que se busca conseguir logros, sino que también, y estos son parte de los resultados de nuestros estudios, sino que también es una actividad en la que se construye identidad, es una actividad en la que se construyen relaciones sociales y es también una actividad en la que muchas personas y muchas comunidades también se transforman colectivamente. Otro punto que aparece como resultado dentro de este proceso de grupo de trabajo, de las investigaciones colaborativas, es la visión que se tiene respecto a quienes practican el deporte ya desde un punto de vista un poco más, no recreativo, sino a quienes se dedican a esta práctica, y es que los atletas y las atletas que hemos podido investigar, al menos en el caso de Chile, refieren ser trabajadores y trabajadoras, refieren o declaran que hasta el momento no son beneficiarios o no son sujetos de derecho en relación a seguridad social, a seguridad en salud, a un salario, y son cuestiones que nuestras sociedades necesitan avanzar. Muchas personas se dedican a la práctica del deporte ya que a través de las políticas públicas se promueve esta práctica y quienes están dentro hoy en día no están recibiendo el apoyo que solicitan y muchas de esas personas que se dedican a esta práctica finalmente están, al finalizar sus carreras deportivas, finalmente están destinados a trabajos precarios o en muchas ocasiones a situaciones de pobreza. Así que es algo en lo que es necesario también avanzar en cuanto a los derechos laborales de deportistas y atletas en el continente latinoamericano. Gracias. 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 Gracias.